Bueno, Robert, antes que nada, buenos días y feliz cumpleaños. Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos un domingo con el encuentro de la categoría más chiquita, que es el encuentro de Escuelita y Mosquito. Estamos en buena concurrencia de los papás y de todos los equipos, así que disfrutando de los niños. Es lindo llegar acá a la cúpula y primero ver el estacionamiento lleno y después ver todo lo que lleva el tema del básquetbol y lo más chiquitito, ¿no? Sí, es muy importante porque es la escuelita donde nacen y, bueno, es trabajar bien para que los chicos se integren al básquet y les guste la actividad. ¿Quiénes nos están visitando hoy? Hoy día, bueno, todos los equipos que comprenden la Asociación de San Francisco, el Club del Tala, San Isidro, el Seibo, Esportivo de Voto, Huracán del Amarillo, el Más Fuerte, la Escuelita del Club 24, y los Asociación de San Francisco. Bien. ¿La jornada va a llevar todo el día o tiene pensado que hay una hora donde se termina? No, la jornada normalmente empieza 9.30, 10, hasta las 13.30, que es la entrega de las pedallitas de los premios. Ahí termina. Bien. Por ahí, convengamos que esto se hace aquí en el Club Deportivo Cultural, pero es algo que los tiene durante todo el año, ¿no?, activos, porque se realiza en otros lugares también. Sí, la actividad de mosquitos se realiza en modo de encuentro, donde una vez al mes, digamos, un fiture, donde los clubes organizan una jornada y, digamos, comprende de marzo a noviembre, todo el año prácticamente. Bien. Es obligatoria la participación de todos los clubes. De todos los clubes. Exactamente. No, no podemos obviar y preguntarte un poquito sobre lo que ha pasado con el tema de las categorías formativas. ¿Qué análisis se hace en cuanto a las copas que se han jugado? El análisis muy bueno. Hubo 17, salió segundo en la Copa de Oro, ante un rival, San Isidro, que está a un escalón arriba, con la calidad de jugador que tiene, pero muy conforme por nuestros jugadores, nuestros chicos y, como siempre, apostando a seguir trabajando. Con un 15 también, de todas las categorías, inclusive la primera, incluido la primera, que ha habido un notable crecimiento a los chicos, con lo cual estamos muy contentos con lo que están dando. Así que, bueno, siempre aportar a más. Bueno, nosotros agradecerles siempre la deferencia y la gentileza que tienen de tenernos en cuenta cuando se trata de información y también felicitarlos a ustedes porque, la verdad, los pocos que están, los que siempre están, trabajando en función del básquetbol, el beneficio del básquetbol, que representa a nuestra ciudad. Sí, 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 más allá de la situación económica por la que estamos pasando, pero, bueno, es aportar a seguir trabajando y, bueno, mantener la actividad que no decaiga porque es muy difícil, si se deja caer, es muy difícil volver a levantar, pero, bueno, siempre trabajando para apostar a seguir todos los años, siempre trabajando a futuro. Bueno, nuevamente, gracias y a seguir disfrutando del día, la doble jornada básquetbol y en lo que tiene que ver con el cumpleaños. Claro, sí, muchas gracias, así, así será. Muchas gracias. No, gracias, oro. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!